Por el lado de lo que tiene que ver estrictamente con los protocolos sanitarios en el aeropuerto y en los aviones, no tenemos nosotras ninguna duda ya a esta altura del partido de que están dadas todas las condiciones. El tema que viene es un tema más de carácter político, que tiene que ver con cómo se va a mover la población dentro de la República Argentina y cómo va a permitir o no a la Argentina recibir desde el extranjero gente que venga básicamente de vacaciones a la Argentina y ese es un proceso que va a ser más complejo. Por lo pronto, nosotros estamos con la expectativa de que el próximo anuncio del presidente ya abra una ventana para que podamos ir regularizando de a poco los vuelos domésticos. La voluntad de parte de todo el sistema aerocomercial y aeroportuario está, nosotros estamos contradispuestos con ganas de empezar a normalizar esta situación y está en manos del presidente de la nación y de quienes lo aconsejen, sobre todo en materia sanitaria, ver si esto efectivamente va a ser posible y de qué forma. Nosotros esperamos que, bueno, que en los próximos días, tal y como dijo el ministro de Transporte, podamos ir avanzando y que sean las jurisdicciones provinciales las que definan qué modalidad van a adquirir. En efecto, creo yo, va a depender más del gobernador y de los intendentes que de nuestra parte que haya vuelos a la provincia del Chubut, todas y cada una de las aerolíneas que operan en la Argentina o que quieren operar. Todo ese proceso está recontra aceitado. Tuvimos mucho tiempo también, ¿no? La verdad es esa. Tuvimos mucho tiempo para trabajar. Incluso los protocolos, en algunos casos, fueron observados por el Ministerio de Salud y se corrigieron, pero sí, eso está todo muy aceitado. Todo el sector está preparado para empezar, digamos. Esto es una definición de carácter, exclusivamente carácter sanitario y político. En mi opinión, si uno ve, me parece que están dadas las condiciones. Pero bueno, también es cierto que la situación epidemiológica en el interior del país ha cambiado mucho en estos últimos días, en estas últimas semanas, y que quizás el problema responde más a la capacidad que tenga el sistema de salud de absorber las consecuencias de la pandemia, ¿no? Y sí, el traslado de gente entre, sobre todo, la capital y el interior genera aún más dificultades. Nosotros evaluamos que no necesariamente, pero la verdad que eso le corresponde evaluarlo a la autoridad sanitaria de cada una de las provincias.